Se va a preparar Jonathan Ayala, veremos que va a ser el árbitro que da la orden del partido, acomoda, mira por afuera, Cristian Espinosa, lo tenemos a Ayala, lo tenemos también al jugador Edi Armaya para ese semate, se prepara Cristian Espinosa, va a dar la orden Shivero, viene la orden del Shivero, va Cristian Espinosa, ¡el remate! ¡Gol de Boca! ¿Quién más? ¡Cristian Espinosa! ¡Rebate fuerte el palo larguero! ¡Gol de Boca! ¡Cristian Espinosa se viste el héroe en el final del partido, empata Boca 2, Trinidad 2!